Bienvenidos a Dreamweaver. Esta es la herramienta para edición, creación, generación de sitios web. Desde el sitio más pequeñito y sencillito hasta el megasitio, portal y demás que podamos encontrarnos con total interacción, muchísimas páginas, muchísima información, recursos y demás. Todo eso lo podemos generar desde Dreamweaver y de una manera bastante sencilla y amigable. Voy a abrir esta primera página para que vean más o menos en qué vamos a estar terminando nuestro sitio. Lo vamos a desarrollar desde aquí de una forma muy sencilla, utilizando ya unas plantillas generales simplemente de estructuración, donde vamos a estar vaciando todo nuestro contenido. Voy a hacer una pequeña previsualización en Explorer. Cualquier navegador que tengan ustedes dado de alta por defecto. Puedo navegar entre las diferentes secciones. Más o menos esto es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a regresar a Dreamweaver a cerrar este documento. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer en Dreamweaver? Lo primero es generar un sitio. Yo voy a generar un sitio. Desde el menú de sitio voy a decirle nuevo sitio. Me va a abrir un gran cuadro de diálogo. Desde aquí le vamos a poner nombre a nuestro sitio. Busco amigos. Si tenemos ya el URL de nuestro sitio, la dirección, que a estas alturas ya debimos haber comprado nuestro dominio, nuestro nombre, ya también contratado el servicio de hospedaje. Podríamos ponerlo aquí. En este caso lo voy a dejar vacío. Le digo siguiente. Nos pregunta si deseamos trabajar con una tecnología de servidor. En este caso no lo vamos a hacer. Nuestro sitio es muy sencillo y además esto no lo estaríamos haciendo nosotros directamente, sino quizás un proveedor, el mismo proveedor de servidor, nos podría estar haciendo eso. Entonces lo dejamos en no. Siguiente. Vamos a editar las copias locales en mi equipo. ¿Qué es esto? Voy a estar trabajando directamente en mi sitio local y a partir del sitio local voy a abrir el sitio remoto, pero hay que decirle en dónde está este sitio local. Le doy clic a esta carpetita y desde aquí voy a seleccionar la carpeta en donde tengo todos mis recursos. Eso es mi sitio local. Es en donde voy a estar viendo prácticamente mi mapa de navegación reflejado, más los diferentes archivos quizás de generación, los diferentes archivos originales. Ahí depende de cada uno de nosotros. Si queremos incluir en esta carpeta todos los archivos originales o no, simplemente estar trabajando con los archivos ya finales. Si quisiéramos únicamente los ya finales, bueno, le estaríamos diciendo, por ejemplo, desde aquí, Immerse Site, que es en donde tendríamos los diferentes elementos. Si no, puedo simplemente seleccionar mi carpeta Busco Amigo, que en teoría ahí es en donde he estado guardando y lo hemos estado haciendo. Las imágenes, por ejemplo, estas son las imágenes originales. Acá están las imágenes finales. En este de varios van a estar los diferentes elementos y si decidimos incluirlos de animación o de películas, etcétera, ahí los podemos estar acomodando. Esta es nuestra carpeta base y en donde va a estar sucediendo absolutamente todo. Aclaración aquí. Si decidimos que esta es nuestra carpeta y ahí es en donde vamos a estar vaciando todos nuestros contenidos y desde donde se está generando mi sitio, página por página y demás. Cuidado al momento de mover elementos que estén en esta carpeta. Cuidado al hacerlo desde afuera, porque si se nos ocurre mover nombres de carpetas, quitar imágenes, etcétera. Al momento de que nosotros regresemos a Dreamweaver y no encuentre esa ruta original, vamos a estar teniendo problemas de vinculación. Que ya no encontremos una imagen, que se nos haya perdido, etcétera. Y va a ser un verdadero problema estar arreglando esta clase de errores ya en Dreamweaver. Lo mejor es que si tenemos que hacer alguna modificación en esa carpeta, la hagamos directamente desde Dreamweaver. Porque así Dreamweaver lo que puede hacer es actualizar estos cambios, ya sea que cambiamos el nombre o movemos una imagen de una carpeta a la otra, o un HTML de una carpeta a la otra, etcétera. Si es muy importante eso. Entonces seleccionamos, busco amigo. Siguiente. Tengo yo dado de alta mi sitio final, que es el que les estaba enseñando y me dice que tengo dos sitios que redireccionan esa carpeta. Esto no les va a pasar a ustedes. ¿Cómo conectar con su servidor remoto? En este momento yo lo voy a dar de alta como ninguno. Cuando ya estamos generando nuestro sitio final, lo vamos a estar dando de alta por FTP. Importante, esta va a ser información que nos dé directamente nuestro proveedor de servidor. Nos va a estar dando la dirección a la cual podemos asistir. En un momento más, cuando yo suba ya el sitio, les voy a mostrar un ejemplo de cuál es el nombre, a qué carpeta, cuál es el tipo de conexión, la contraseña y demás. Mientras tanto, lo voy a dejar ahorita en ninguno. Voy a decirle siguiente y me enseña un resumen de todo lo que generamos desde nuestro sitio, la definición de mi sitio. Aceptamos y listo. Aquí está mi sitio. Todavía estoy viendo elementos originales. Yo decidí dejar todo en la misma carpeta para poder administrar completamente, pero conforme vayamos generando nuestros HTML, vamos a ir viendo que cada vez se parece más a ese mapa de navegación que generamos. Por eso es importantísimo estructurar perfectamente bien nuestra información desde un principio y generar ese mapa de navegación. Porque a partir de él es que vamos a ver si estamos caminando hacia la dirección correcta y que todo funcione de manera adecuada. Evitar contratiempos. En cuanto tengamos nuestro sitio final, poder subirlo tranquilamente sin que pase absolutamente nada. Lo primero que hicimos fue crear un sitio a partir del cual es el que vamos a estar haciendo absolutamente todo. Busco amigos, todos los archivos que lo están completando en este momento. Busco amigos, todos los archivos que lo están completando en este momento.